Yo digo que va a quedar 3-1, favor Rayados. Ya llegamos al estadio, la gente está como loca, nos tardamos como media hora en llegar. Estoy súper emocionada de apoyar a los Rayados y de ver a Messi la verdad. Acompáñenme. ¿Cómo te llamas? José Luis Argote. ¿Y cuánto va a quedar el partido? Yo digo que 1-2-1, favor Rayados. ¿Y Messi? Messi mete ese gol, el 1. ¿Cuánto va a quedar el partido? 3-0, Rayados. ¿Y Messi? Qué ch***o. Le vamos a preguntar a alguien con la playada del Miami. Oye, ¿cuánto crees que queda el partido? 2-0, favor. Rayados. Rayados, ¿y por qué vienes con la de Messi? Porque le vas a Messi pero también a Rayados. Samu, ¿cuánto va a quedar el partido? Gana Monterrey. ¿Con gol de quién o qué? Ese es el estadio. De Superman. A ver, ¿cómo? Yo digo que va a quedar 3-1, favor Rayados. ¡Ven! Y con el número 10, Lionel Messi. Con el número 14, Eric. Y con el número 9, ¿Quién te va? ¡Mexi! 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 Vean lo que va a hacer este chavo, acaba de tomar la mejor decisión del partido Verterame, te amo la neta, 2-0 con Terrey Venga, te amo la neta, 3-0 con Terrey Literalmente cada vez que Messi toca un balón, todo el estadio lo aguchea ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué tal! 53 mil personas se juntaron para ver Rayados contra Miami. ¡Qué locura! Literalmente no pudo ver ningún asiento solo. Lo creo que he contado. Finuto 728. Jordi Alba con tarjeta roja. 3-0. Este escenario no se puede poner peor para el Inter de Miami. Y de nuevo partidazo de Rayados. Minuto 85. Inter de Miami acaba de meter un gol. Entre cambios y... Cambios y cambios. Al final... El equipo se hace un gol un poco. Su atención, damas y caballeros. Se concentra y cae el gol. El club de fútbol Inter de Miami notó el minuto 85. El gol. Minuto 89. Y acabalo ya. Ya. Se acaba esto. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Pues... 3-1. No, vámonos ya. Claro que sí. Claro que sí. 3-1. Vámonos. Madre mía. Gracias por ver este partido conmigo. Espero les haya gustado. No se olviden de seguirme en mi redes. Tik Tok, Instagram, Facebook. Porque ahí voy a estar subiendo más contenido. Sí. Sí, sí, sí. David, papá. David, papá. David, papá. David, papá. David, papá. A ver, veniste con todo y muletas. Pero sacamos el partido. ¿Cómo te sientes? Claro, claro. Monterrey tiene que ganar a fuerza a Messi hacerlo pedazos. No, Messi no se vio. No, no se vio nada. Nada de nada. ¿Todos contentos? Todos contentos, sí. Sion de 0. David, papá. êtsis.